En un minuto, por favor. Los migrantes tenemos derecho a gozar de todos los derechos que se reconoce en Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Por lo tanto, la población migrante es independencia de su condición jurídica, debe de ser respetados y restrictamente el goce de los mismos, tal como lo establece la Ley de Migración. Por tanto, los derechos libres, tránsito de seguridad jurídica y debido proceso. Atención consular a no discriminación, al asilo, al refugio, a la protección, a la unidad familiar, a la dignidad humana, a no ser discriminados, a ser alojados en una estación migratoria, a no ser incomunicados, a no ser detenidos en el albergue, en la hospitalidad, al estado receptor y a la solidaridad internacional, a la diversidad cultural, a los cuales son derechos reconocidos por nuestra legislación. También deben de ser exigidos sus cumplimientos por nuestro gobierno en los diversos instrumentos internacionales. El gobierno que se va fue definitivamente omiso en dichas exigencias, detenido como consecuencia las escenas de familias separadas de desintegración por parte del gobierno de Estados Unidos. Gracias, diputada. Gracias. Gracias.